Ah no, pará, acá, sí, acá está. Bien, acá tenemos a Víctor, un pitufo boliviano, chiquitito, muy chiquito, mide como un metro cincuenta y dos por ahí, no sé. Eh, boliviano acá, digamos un correligionario tuyo, Roxana, trabajando, eh, acá en el country. Y bueno, acá andamos, a ver que vea, eh, mira, el chiquitito este, el chiquito, el chiquito, dale, quiere que me bonga ahí, el chiquito, el chiquito, pero bueno, tiene algo que decir, señor. ¿A qué, a Roxana? No, 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 algún comentario de Argentina, de... Ah, es muy bonito Argentina. ¿Está lindo? Sí, en la capital. ¿Lindas chicas? Ay, buenas, rubias. No, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 27. ¿Casado, juntado? Soltero. Soltero, mirá vos. Soltero. ¿Y este? No, yo todavía estoy soltero también. Ah, ¿está lindo? Soltero también, sí. Estoy buscando justamente esta chica boliviana que conozco, bueno, siempre nos peleamos de aquí a allá, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahí de qué parte? De Cochabamba. ¿De Cochabamba? De Cochabamba. ¿De la Yasta? Ah, qué sé yo, que es la Yasta. Pero bueno, yo sé que de cosas como es, de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, si mal no me acuerdo. Y bueno, ahí andamos. Así que la pasa bien, mejor de acá, muy lindas chicas para el cine, ¿va a bailar? Va a bailar también. ¿Va a bailar usted? Muy pronto. ¿Cómo muy pronto? ¿Bailás o no bailás? Bailo. Ah, bueno. Pero todavía no hay bailo acá, ¿eh? Ah, bueno, está bien. No, yo de bailar no bailo, soy un patadura, así que bueno, soy re aburrido en muchas cosas, pero no todas no. En fin. Bueno, como de verdad, ¿cómo están? De ahí apareció este pequeño pitufo preguntándole ahora y ya que está, digo, bueno, conversamos dos minutos, ¿no? Claro. Bien, cortamos acá. Cortamos.